Hola, muy buenos días chavales Hoy es jueves, creo que es 11 Sí, jueves es 11 Ya vivo en otro mundo y ya se me ha ido a lanzar tal cielo Pues nada señores, como diciendo, muy buenas a todos Jueves 11 de enero Feliz año nuevo a los que no hayan felicitado Y esas cosillas Y señores y señoras, nos vamos a Pingüinos Sí, sí, de Almería a Valladolid, a Pingüinos Antes tendremos que pasar por Alicante, por Villena Donde estuvimos viviendo con anterioridad un par de años Bastante Porque me voy con un grupo de amigos de allí Así que nada Vamos para allá En un ratito volvemos Hasta ahora Ya estamos en Villena En el camino Mucho viento Muchísimo viento, hemos tenido que parar Y nada, pero bueno Lo importante es que hemos llegado bien Y ya está Ahora a guardar la moto Bueno, vamos a repostar primero Para tener lista para mañana Y la guardaremos en el garaje Para que no duerma Al fresquito Y ya está Porque hace un frío de cojones Son las 8 y media de la mañana Nos llegan Segundo día de ruta Hemos levantado Vamos, 2 grados bajo cero Hace un frío de la hostia Pero bueno Palos con gusto nos duelen Perdón Lo que sí que hemos tenido que poner Guantes de invierno Estas alpines de gorotés Que me regaló mi mujer Hace ya un par de años Los cuales son muy gordos Para el frío están de puta madre Son de gorotés Con una membrana de neopreno por fuera Abrigan la hostia Pero pierden un puñado el tacto El tacto de los mandos Se pierde por completo Pero bueno Intentemos de no pasar frío Así que nada Y que más puedo decir Que voy abrigado de la hostia Un pantalón térmico El traje de la moto Camiseta térmica Otra camiseta encima Y hace frío Hace mucho, mucho frío Y ahora la radio puesta Está saliendo la vibiva Está de caga No como el cine No como el cine No como el cine Hemos llegado al bacete El cuero queda allí Eso sí, el frío no se quita Seguimos con un frío de la hostia, macho Pero bueno Ni puños calefactables, ni ropa térmica Ni guantes de goroté Ni polla en vinagre Las motos para el verano Solamente a los locos se nos ocurren estas cosas Hemos hecho una parada en Onrubia Para almorzar Ahora hemos pasado a Arganda del Rey Estamos ya en Madrid Este camino me trae un montón de recuerdos Sobre todo en esta zona Mira Cari Las antenas de la cigüeña La que cada vez que pasamos por aquí Nos quedamos como tantos mirando Que bueno Hasta me llorarás creo Son recuerdos Siempre estoy acostumbrado a viajar con la mujer Y cuando uno va solo Pues no es lo que tiene Te sale la vena sentimental Como he dicho antes Hemos pasado a Arganda del Rey Al fondo ya vemos La Sierra de Madrid La cual está entera entera nevada En Onrubia Hemos estado hablando con un chaval Que venía de Burgos En moto Iba a dirección Alicante Y ha tirado también por la Sierra de Madrid Nosotros teníamos pensado tirar O por donde vamos a tirar Y dice que Que hay casi un metro de nieve Por lo menos Un metro no, perdón Medio metro de nieve Son casi la una O las dos No sé Son las dos Las dos Es que no he cambiado todavía El reloj del De la moto Ni de la moto Ni del GPS Y sigo congelado Pero congelado es poco Tengo que ir así Así Taca, 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 taca Que hace mucho frío Acabamos de sobrepasar Los 700 kilómetros Desde que salí de casa Me cago en la puta Al final Eso de que por menos De 300 kilómetros No he estado con la moto Se cumple Vamos a un ritmo De 120 kilómetros por hora Dentro de la legalidad Y el cansancio Se empieza a notar ya Pero bueno Nos queda todavía Para llegar a Valladolid Bueno A Valladolid no A Simaca Es que es donde nos quedaremos Nosotros 221 kilómetros todavía Esto ya está hecho Por ahí enfrente Es por donde vamos a atravesar De momento estamos atravesando La sierra por un lado No sé si observará o no Pero ambos lados de la caldea Está nevado De momento vamos bien No hay nieve en la caldea Ni placas de hielo Ni está mojada Ni nada Eso sí Eso sí Vamos Pringados de De salmuera Esta que hecha O a ser que hecha En los caminos de esquita nieve Vamos hasta arriba Pero bueno Estamos parando cada 100-300 kilómetros Y la verdad que vamos a un ritmo Que no es muy forzado Y vamos a gusto Encima de las motos Mira La sierra nevada ¿Lo ven? Lo que pasa es que esta cámara enfoca muy para arriba Por el tema de como me voy grabando yo Podemos nos apreciar o si no lo sé Bueno Aquí está un servidor otra vez A ver si ahora se puede apreciar un poco Lo nevado Cambiamos de toma Dios Que guapo Que guapo Que la nieve Quiero nieve Pues al final vamos a atravesar por el puerto de Somosierra Que creo Creo Que está por allí enfrente O sea que tenemos que atravesar toda esa sierra nevada que está delante nuestra Pues por ahí Tenemos que cruzar ¡Volete! Es el autobús en el Tico de Madrid ¡Qué bueno! Me pido yo solo Ya hemos recorrido un buen trecho De la sierra por la sierra por la autovilla Y sigue habiendo nieve a borbotones No hemos tenido que pegar ninguna en la cartera Pero vamos Pero vamos Que alegría Ojalá que esto fuese por mi tierra Toda la nieve esta Altitud 1300 metros Ya empieza a haber agua en la barceler Ahora me va a dejar por mentiroso Somos sierra ¡Ay que miedo me da esta hora! Adiós Comunidad de Madrid Hasta pronto Hola Castilla de León Provincia de Segovia A partir de aquí es lo que nos han dicho antes Un chaval Una de las gasolinas que hemos repostado Que todo esto estaba Lleno de nieve Por todos lados Que tuviese mucho cuidado Intentar tirar por las zonas que están secas de la cartera Y poco más Despacito Hemos bajado bastante la velocidad Madre mía Estamos en... ¿Cómo se llama? Peñafiel, ¿no? Estamos en Peñafiel ¿Es verdad? Que lo pone ahí ¿Sí? ¿El maná con Villena? Si es que en Villena Sois unos vinagres, macho Está larga un lucero Pero bueno Nos pasa por una gran cantidad de bodegas de vino, macho Que me cago en la puta La bodega de Proto Allí Mira el castillico ahí Para arriba Estamos ya en Valladolid Hemos parado a comer en Peñafiel Que tampoco está muy lejos de aquí De la zona Y nada Ya vamos Vamos a pasar primero por la concentración Y luego Es que me quite esto Y luego nos vamos directamente a la casa Para dar una duchita Cenar Descansar un poco Y tal El tema está que Hay que buscar un sitio para Para lavar las motos Ya que están comidas de mierda No lo siguiente El tema de las quietanieves De lado con salmuera Esa que echan al asfalto Para derretir la nieve Es como O sea Va en el coche y no se aprecia Pero el coche o en la moto Y no aprecia Aprecia un poco el suelo Pero no tanto como Como cuando te bajas de tu vehículo Y le echas un vistazo A ver como está Porque está comido de mierda Encima todo Si la moto fuese blanca Pues todavía tiene un poco que no se ve Pero al ser negra Mierda no Lo siguiente Chavales Ya estamos en pingüino Ti, ti, ti Conseguido Hola que tal Pingüinando Chavales Ya estamos aquí Ahora buscamos apartamentos Y nada Y nada Bada mía Moto de todas Marcas Modelo Colores Esto va a ser city Este va a ser city Y nos dejamos la burra Pues no Vamos a seguir haciendo trail aquí GTR Aurora ¡Pingüino! ¡Ja, ja, ja! 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 Vamos a registrarlo Y... Y a descansar un poco Vamos a ver lo que se cueste por ahí Y a descansar ¿Eh? Esto es mi patillaca Chavales No hay problema ¿Por qué no me da una maderica densa? Bueno, ¿cómo ha ido el viaje? Muy bien, muy bien ¿Vengo o qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya tenemos nuestra entrada Así que... Ahora damos una vuelta por dentro Y a disfrutar ¿Cómo ha llegado? ¿Cómo ha llegado? ¿Se veis si pilló una braguita para los críos? Que siempre le compro una braguita o le compro un gorrisco o algo Bueno, amigos, ya estamos en el hotel aquí en Simaca Y... Nada... No hemos registrado en la concentración Perdona por el desorden de esto Pero... Es que he llegado destrozado Me he cambiado, me he duchado Ahora vamos a ir a cenar Pero antes vamos a ver lo que nos han dado en... En la concentración Nos han dado una bolsa ¿Vale? 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 Yo he canjeado esto que es para la Nochevieja Pingüinera, con sus piñones, aquí dentro. Tierra de piñones, nos han dicho. Los cupones, nos han dado un bolígrafo. Nos han dado las chapitas y el pin, muy guapo. No sé si se aprecia, del 35 aniversario. Nos han dado también una braga, muy mona. No la he visto todavía. ¿Qué más le han dado? Una revista, dentro de la bolsa, y nos han dado esto. Un par de pegatinas y un parche. Así que, eso es todo lo que nos han dado. ¡Bien! 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 ¡Bien!